No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor. No voy a subir siempre, besarte ahora, compré bien amantes, adorar tu amor.